Mi compadre de Huelve ya está aquí, ¿eh? Mi compadre que nos vamos a ir a Serbia, nos vamos a ir a Suiza después de la Eurocopa Los dos artistas, que es el primer partido que viene El primer partito, a ver cómo lo pasamos Va a quedar agarrado y derrubamos ¿Y por aquí cómo vais, eh? ¿Cómo vais? Espectacular Me la dejas ayer Acriándolo un poquito, para variar, para variar ¡Vamos, dale! ¡Gapone y gobernén! ¡Venga! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a hacer una cosa! El caballo camina pa'lante, el caballo camina pa'atrán. ¿Vale? ¡Todo el mundo aquí! ¡Venga! ¡Todo el mundo aquí puesto! ¡Burro! ¡Tú primero! ¡Tú primero! El caballo camina pa'lante, el caballo... Bueno... Pa'lante y pa'atrán, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pa'lante, pa'lante... El caballo camina pa'lante, el caballo camina pa'lante, el caballo camina pa'lante, ¿vale? ¡Vamos, señores! ¡Prepararse, ¿vale? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Más rápido, más rápido! Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido ¡Espanyol, español! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que España es la mejor! ¡Alema, el que no vote es! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchos días ya! ¡Muchos días! ¡Eh! 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 Lolo, lolo, lolo... ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Madre mía, me pones al sol siempre porque... ¿Cuál? Ponerse al sol siempre. Sí, por favor, carajo. No sé. ¡Lamín, llamar! Madre mía, esto es impresionante como lo estamos pasando.